Mediante carta número 015-2024, regidores de la Municipalidad Provincial de Escope vienen solicitando el cese del gerente municipal, abogado William Cáceres Alvarado, por falta grave al Consejo Municipal. Este pedido se basa, según el documento, referente al ingreso abrupto y desafiante a la conferencia de prensa de los regidores el pasado 7 de noviembre, donde empañó y dio una mala imagen a los asistentes, además de la reprochable irresponsabilidad de permitir el abandono de trabajo de su persona y funcionarios quienes llegaron hacia el salón consistorial y estuvieron presentes hasta el término de la conferencia de prensa. Por tal motivo, el Consejo viene solicitando una sesión extraordinaria para tomar el acuerdo mediante votación sobre su permanencia. Logramos entrevistar al regidor provincial, Jorge Chigne, quien hizo referencia al pedido y la carta ingresada el día de ayer por mesa de partes, dirigida a la alcaldesa provincial, Rosario Cortijo. Efectivamente, el día de ayer hemos ingresado un documento por mesa de partes dirigida a la alcaldesa para que convoque una sesión extraordinaria para ver el destino del gerente municipal, William Cáceres. Bueno, como es de conocimiento, ustedes estuvieron presentes en una conferencia de prensa para dar a conocer a la población y aclarar algunos puntos de acuerdo a lo que hemos escrito en ese documento. Y ustedes son testigos que de una manera bruta, desafiante, grosera, ingresó el gerente municipal con los gerentes de otras áreas, haciendo pedir uso de la palabra, que de acuerdo a la constitución y no sé qué. Lo que nosotros lo hacíamos convocado simplemente ha sido para dar a conocer algunos alcances del documento que hemos enviado. Por lo tanto, nos ha faltado el respeto a nosotros. Quiero recordar que la máxima autoridad de un consejo municipal es el cuerpo de regidores. De ahí sigue la alcaldesa y en tercer lugar llega el gerente municipal. Y él, digamos, facultándose en funciones que no le competen, haciendo abandono de trabajo a él y todos los funcionarios, perdiendo tiempo como trabajadores, como funcionarios, perdiendo dinero porque han dejado, economía, han dejado, digamos, de hacer algunas gestiones que podía significar pago de los usuarios. No lo han hecho ni pagar proveedores, etc. Y por sentarse allí han perdido varias horas. Con nosotros habrán estado de las 10, pasar a las 12, las 12 del día. Y de ahí se han quedado con la alcaldesa que en vez de llamarnos a conciliar, ha hecho una conferencia de prensa para desmentir cosas que digamos que no son ciertas. Pensando que ustedes este día habían realizado la conferencia de prensa solamente para informar a algunos. Efectivamente, a ustedes les alcanzó una invitación para esa conferencia para que a través de ustedes la población se entere sobre el documento que hemos tenido. Sobre el documento que hemos tenido se entere y ellos de una manera nada cordial, como digo, grosera y sin ser invitados ingresaron a un recinto que llevó a un caos y digamos que ustedes han transmitido y que la gente se ha dado cuenta, ¿no? De que esa falta de respeto que hacías en nosotros y por lo tanto creemos que es una falta grave la que han cometido con nosotros. Este documento lo han presentado el día de ayer, ¿no? Este documento ya. ¿Qué esperan ahora este regidor? Hemos presentado el documento para una sesión extraordinaria que la tienen que realizar con un tercio de los regidores. En este caso los 11 regidores le hemos firmado. Tal vez ustedes van a ver en el documento que faltan firmas de dos regidores. Uno, el regidor Dani Carvajal se encuentra en Lima. Y la regidora Diana Espinosa ya también por motivos por eso no ha podido. Hoy día se ha personal a la municipalidad a firmar el documento a Secretaría General y según la SEC ha hecho que ya no procede. De todas maneras, lo que importa es el voto que ella va a emitir el día de la sesión. Lo mismo con Darley Carvajal. Ellos están muy de acuerdo de firmar el documento para que vaya con las 11 firmas como lo hicimos la vez pasada cuando le mandamos la carta a la alcaldesa, digamos, sugiriéndole que valió a sus funcionarios. O sea, que ellos no aparezcan no significa que no estén de acuerdo, sino que por motivos mayores, Darley en Lima y Diana por Trujillo, no han firmado. Como digo, pero ya en la votación se va a reflejar. La alcaldesa, según la ley municipal, tiene cinco días hábiles para que convoque a la sesión que corre. Bueno, si no es de ayer, es de hoy día. Tiene que convocar a la sesión días hábiles. Y ahí, bueno, vamos a decidir de acuerdo, digamos, al informe, a los sustentos que hagamos nosotros, si el señor se va o se queda. En caso omiso a esta solicitud que están presentando, ¿qué medidas tomarían ustedes? O sea, si no convoca a la sesión, quien la convoca es el primer regidor o cualquier regidor hábil. O sea, en ese lado nosotros también podemos, porque la ley nos faculta en caso de que la alcaldesa. Por distintos motivos, no convoque a elecciones, perdón, a sesión ordenar, nosotros lo podemos comprobar como cuerpo regidor. Y bueno, como digo, ahí vamos a tratar el punto que es el único punto que, digamos, su permanencia o cese del gerente municipal. ¿Algo más tiene que acordar? Bueno, agradezco a ustedes, amigos, y así a través de ustedes es la única manera que podamos comunicarnos con la población. No vemos una página municipal que habla belleza, maravilla de ahí, pero no dice la realidad de cómo está nuestra situación. Y gracias a ustedes, amigos, la prensa se entera de cómo va la marcha en la municipalidad. Se espera que la alcaldesa provincial, Rosario Cortijo, determine la fecha exacta de la sesión de consejo extraordinaria para conocer el futuro del gerente municipal, William Cáceres Alvarado, quien se convertiría en el séptimo gerente que es cambiado en la municipalidad de Ascope en menos de dos años de gestión municipal.